¡Suscríbete al canal! Y Él está buscando a hombres como usted y como yo para llenar de su espíritu y lo que hay dentro de nosotros fluya como ríos de agua viva, como corrientes de agua viva y pueda llegar a las naciones de la tierra, regar la tierra por su espíritu, pero necesita un hombre como tú y como yo para llenar de su gracia. Diga al que está al lado, Dios me necesita a mí, pero dígaselo fuerte al que está al lado, Dios me necesita a mí y Él me va a despertar este día para transformarme por su espíritu. Dice así ha dicho Jehová que le dio, despertó el espíritu del rey de Siria, dice me ha dado todos los reinos y me ha enviado que edifique casa Jehová. Este era el cumplimiento de la palabra de Jeremías. Jeremías había profetizado que ellos iban a estar en ese lugar y que volverían después de 70 años, pero como Dios no se olvida de la promesa que hace, Dios está tomando a un rey que no era de Israel, a un rey que no era, que no tenía la promesa para traer una restauración. Dios va a usar el mundo para traer tu bendición, Dios va a usar aquellos que tienen el dinero para traerte a ti la bendición, Dios va a usar aquellos que no te amaban para traer la bendición, Dios va a usar aquellos que te odiaban para convertir en bendición. Vamos dale fuerte el aplauso, dile Dios va a usar a cualquier cosa, pero Dios me va a traer bendición en este día. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y lo que ha hecho el diablo quiere quitar tu bendición, lo que ha destruido en tu familia, lo que ha destruido tu casa, tu hogar, Dios va a empezar a restaurar por los mismos que destruyeron, por los mismos que se levantaron en contra de ti, por los que no creyeron en ti, por los que no te amaban a ti, por los que te odiaban a ti. Dios va a empezar a restaurar por medio de ellos, la bendición más grande que la iglesia va a recibir es a través de ellos, porque los impíos trabajarán para los justos, aleluya. Cuando Dios despierta el espíritu, Dios hace cambios, diga cambios. Cuando Dios despierta el espíritu, Dios transforma y lleva a otros niveles espirituales. Y lo primero que dice Dios, que hay que edificar la casa de Jehová. Cuando habla de casa, está hablando de mi propia persona primeramente. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento la gente vivía en casas artesonadas, en casas maravillosas, pero su templo estaba destruido. Y Dios está buscando que edifiquemos el templo, nuestro templo del Espíritu Santo, para que lo que hablamos de adentro de nuestro corazón, para que de adentro el diablo sepa que sabe, que sabe que somos hijos de Dios, que sabe que sabemos adorar a Dios, que él sabe que hay un pueblo que ama a Dios. El diablo tiene que saber que aquí en esta ciudad gobiernas tú, diga, en esta ciudad gobierno yo. Yo estoy cansado de ver que caminen dos hombres tomados de la mano. Estoy cansado de ver que dos mujeres se tomen de la mano y caminen. Y a veces corro a mi casa a llorar, Señor, ¿qué hago por estos? ¿Por qué? Porque no hemos tomado autoridad en este territorio, no hemos dicho este territorio es mío. Hermano, hermano, Dios necesita un hombre para cambiar esta ciudad. Dios necesita a ti para cambiar esta ciudad. Dios necesita tu vida para cambiar esta ciudad. Es duro ver en las calles, semana tras semana, hombres tirados en la calle, hombres tirados en el alcohol. Pasa caminando la gente y no le importa lo que le suceda. El otro día me dolió tanto en Hondipo. Había un hombre tirado sin ninguna esperanza, pegado sus zapatos a la piel, lleno de gusanos. Le comían por dentro, las moscas se llenaban. Y le dije, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, porque mi esposa me abandonó, porque no puedo hacer nada. Me traicionó. Satanás dividiendo familias cuando nosotros hemos perdido la autoridad, debemos de levantarnos. Llevé a mi casa, lo bañé, lo cambié de ropa y le puse mi ropa. Tan inmediatamente que le vestí mi ropa, el hombre empezó a temblar, a temblar y a temblar. Empezó a vomitar y fue liberado solamente por usar la ropa de este siervo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo pude ver cómo Dios transformó a aquel hombre, cómo Dios cambió su manera de pensar. Y este hombre se encontró desesperado y al final lo tuvimos que hospitalizar, pero para que sea restaurado de aquel momento. Pero Dios liberta a los...